Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vodocarrera con el Tottenham Continuamos en el mes de enero, que no acaba, no acaba este mes de enero, de verdad Tenemos derby hoy contra el Chelsea, tenemos también el fake-up contra el Boro, el Middlesbrough Y tenemos creo que también otro partido de Premier League, si no me equivoco es contra el Brighton en este mes Y ya con esto pues acabaremos el mercado de invierno, yo creo que ya no va a haber nada más el mercado de invierno, no sé ¿Había algo negociando ahora mismo? Tenemos ofertas recibidas, sí, bueno, alguna cosita parece que se está negociando Sí, bueno, pues puede ser que sí que tengamos alguna operación más en el mercado, pero nosotros vamos a ir ya a los partidos Vamos a ver si le metemos un poquito de velocidad a esto y acabamos al mercado ¿Cómo vas a plantear el siguiente partido contra el Newcastle? No me enfrentaré a Newcastle He contestado mal y eso baja la moral de la plantilla, pero realmente quería contestar mal a la periodista Periodista o el periodista que me ha dicho esa gilipollaz ¿Cómo os habéis preparado para este encuentro contra Chelsea? Me acabas de preguntar hace un momento que cómo me he preparado para este partido contra el Newcastle ¿En qué quedamos? Nada, enfrenta a Chelsea Este sí está acertado Y realmente no hemos hecho ninguna preparación especial, como no lo hacemos para ningún otro partido Y vamos a ir pues a jugar como podamos Porque recordemos que tenemos dos bajas en la plantilla, que es la de Eumison, importantísima Y la de Brian Hill un poco menos, pero bueno, también una baja Y con esto es con lo que vamos a tirar Con esto es con lo que vamos a tirar Quitando a Dyer Quitando a Dyer para introducir a quién Tiene opciones Emerson Tiene opciones Davinson Sánchez No tiene opciones otro más La cosa es entre Davinson o Emerson Vamos a poner a Davinson Vamos a poner a Davinson Y bueno, Emerson queda como opción para salir desde el banquillo Yo creo que así estamos bien Spence quizá estaría bien ponerlo en el banquillo Porque es un jugador que tiene mucha velocidad Igual estaría bien Voy a quitar a Davies Si es que no tiene sentido tener a Davies aquí Me voy a llevar a Spence Que tiene mucha velocidad Y yo que sé, igual puede Salir en una banda Pegar tres carreras Y ayudarnos a marcar un gol Vamos a enfrentarnos al Chelsea en Stamford Bridge Partido gordo en la Premier League Derby de Londres Y espero que no haya drama No quiero drama Pues gol del Regime Sterling Muy bien defendido Perfecto Vamos, Richard Lisson Vamos, Richard Lisson Claro que sí, ahí está El gol del empate Penalti Ojo ¿Ha sido penalti? Bueno, bueno, bueno Yo no voy a hacer preguntas No sé cómo ha habido penalti ahí Pero voy a intentar marcarlo, por favor No quiero fallar el penalti Creo que he tirado dos penaltis en modo carrera y he fallado los dos Creo que he tirado dos y he fallado los dos Vale Uf, me ha salido muy centrado Pero Bendito se ha movido de la portería Marcamos el 1-12 penalti Ojo que nos ponemos por delante en el derby Vamos Vámonos Empanado el Chelsea Y completamente se lleva el tercer otro gol más De Richard Lisson Que bien Kulczewski ¿Cómo se ha ido? ¿Cómo se ha ido Kulczewski? ¡Oh! Fallado estaba solo Era el 1-4 y tal Ya la sentencia del partido La ha tirado afuera Y la ha tirado afuera De Jan Kulczewski Nos vamos 1-3 al descanso Ha habido un momento ahí de empanada de Chelsea Total y absoluto Ya veis que ha metido tres goles en Siete minutos Y... Y hemos estado a punto de hacer el cuarto Hemos estado a punto de hacer el cuarto Pero ha fallado Kulczewski Que ha tirado con pierna derecha Yo diría Tiene 5 de pierna mala Podría haber tirado mejor La verdad No sé Nos vamos 1-3 al descanso No está hecho esto No está hecho Al palo Kane desde ahí Qué locura Qué bien Richard Lisson Uy al palo Kane Sigue la jugada Sigue la jugada Nada la perdemos Se acabó el partido chicos Ganamos 1-3 al Chelsea Partidazo Hemos acabado con 3 goles Con 2 tiros al palo Hemos estado muy bien Hemos estado muy, muy bien Pues nos llevamos 3 puntos en este derbi Claro, después pasa lo que pasará Después llegará el Brayto Que la próxima jornada Y perderemos Pero, joder Es que no somos tan mal equipo Como dice la clasificación Vamos a ver aquí Chat Qué pasa Hola jefes Ustedes y yo sabemos Vale, de la posición Bueno, no sé señor Estás jugando ahí Bueno, pues Eres carrilero Tampoco estás jugando De delante de los centros ¿Sabes? Para venir aquí A hablarme de la posición Interrupción de Davison Sánchez En Nápoles Bueno, no me interesa Informes sobre jugadores Tampoco me interesan No en este punto Haz mensajes ¿Qué pasa? ¿Quién es? Este debe ser Ward, ¿no? Sí, voy a suponer que sí No, vamos a ver aquí Cómo sale Jackson Ward Alcashapia Hace Hace parece Assassin's Creed ¿No? Esta gente No se imagináis No, no creo Que tenga nada que ver Poder recuperado ¡Hombre! Heuminson Recuperado Vale, veremos Bueno, esto es relativo ¿No? Está recuperado Habrá que ver Hasta qué punto Está recuperado Ward se hizo Alcashapia Y hay una oferta De la República Checa Hombre, pues No me llama Mucho la atención Ser seleccionador De la República Checa ¿Vale? No me llama Mucho la atención Por lo que sea Vamos a esperar un poco A ver si llega A alguno de más nivel Nos vamos a enfrentar Ahora el Boro en la Copa ¿Ok? Boro en la Copa Y tenemos al Brighton A final de semana Es decir Si saco un jugador Aquí de titular Debería tener el tiempo De recuperar De sobra Pero aún así Es la Copa Y es contra un equipo De una división inferior Así que rotaré Vamos a rotar ¿No? Vamos a rotar Por ejemplo Pues sí Iba a poner a Ward Pero Ward no está Vamos a poner a Forster Porque White Man Creo que White Man Tampoco tiene gran potencial No voy a poner en banquilla White Man White Man tiene cara De tener 80 años ¿Cuántos tiene White Man? 24 No, joven no es A ver Sí, pero no Sí, pero no Sí, pero no es No es típico portero De 19-20 años No, tiene 24 Tiene ya Una edad Bueno, la defensa que hacemos Kimpembe Va a ir fuera Esto es evidente Yo creo que vamos a poner A Davis y a Y a Doherty ¿No? Vamos a Vamos a rotar ¿No? Vamos a rotar En el medio Pues habrá que poner A Bentancur Habrá que poner A Rodrigo Bentancur Y habrá que poner ¿Ponemos a Blanchard o qué? Bueno, Blanchard vimos Que era delantero-centro Que no era centrocampista Tenemos a Skip En derecha Podemos poner a Spence Es que no puede estar Emerson Tranquilo Lucas arriba Sí, puede jugar Sar Perfectamente Se metemos a Bernard Podría volver a Bernard Emerson lo había dejado fuera Vamos a poner a Emerson Y bueno He puesto todos los suplentes ¿No? He puesto todos los suplentes Después el lesaje este Ni tiene buen potencial Ni nada ¿Me lo puedo llevar? Sí, a ver Con poder me lo puedo llevar ¿No? Y yo qué sé Sacarlo Sí Podría llevármelo Y sacarlo a jugar Pero Tampoco creo que nos vaya a solucionar mucho Me llevo a Richard Y a Siongolusev Como titulares Que puedan tener Que aparecer en el partido Para salvarnos Y yo creo que así estaría bien A Sar lo dejamos de media punta Lo puedo poner de delantero Fijaos que Lucas Moura Es mejor media punta Que delantero centro Vamos a probar esta Si es que Sar Si es que lo estoy utilizando Siempre de delantero Este tío es centrocampista Pero yo lo utilizo siempre de delantero Vale, pues mira Pues así quedaría un poco el equipo Simplemente voy a mirar Vale, Emerson Sí, Emerson que tenga más libertad en ataque Porque es mejor atacando que Spence ¿Algo más? Pues en principio no Vamos, párate con esto Vamos para adelante con estos chicos Boros Spurs Vamos a enfrentarnos En la FICA Joder Gol del Boros En serio Rodrigo Muniz ¿Quién es Rodrigo Muniz? No lo sé Estamos perdiendo Lesión de Davis Lesión menor Lesión menor quiere decir Que puede seguir en el campo Nos acaban de hacer un gol a la contra De un córner Con Davis lesionado Nos han tirado dos tiros Literales Estoy flipando muchísimo Que es esta mierda Bueno, estamos perdiendo Contra el Boros Que me ha tirado dos tiros Esto es para flipar Pero para flipar muchísimo De verdad Esto es para flipar muchísimo No sé ni a quién voy a quitar del campo De verdad Voy a quitar a Davis Voy a ir a la Davis Le vamos a mandar a Lucas a la banda A Sara a la media punta Y voy a poner a Richard Lison a jugar Porque esto Es que estoy flipando Estoy flipando muchísimo Ah, que Bernard sube 6 de media punta Ah, espérate Que Bernard es media punta Y no es delantero Pues nada, sí Estoy flipando muchísimo Queda un gol No voy a celebrar absolutamente nada Gol De Blanchard Gana de salir al campo 2 a 2 Sigo sin celebrar nada Estamos jugando Contra un equipo de mierda Tiempo de descuento Nos vamos a comer otro replay Parece Parece No sé qué marquemos en esta No, porque no va a dar tiempo Nos vamos a comer otro replay Bueno La segunda parte ha sido mejor Evidentemente No nos han tirado No han pasado de su campo En la segunda parte Pero es que lo que no podemos salir Lo de la primera Que nos siguen dos veces Y nos salen dos goles He tirado dos veces Ya lo veis ahí Hemos tirado nosotros 11 7 oportunidades de gol El empate no es justo Evidentemente Pero es que no podemos dejar Que nos marque dos goles Un equipo de segunda Es que no podemos dejar Que nos marque dos goles Un equipo de segunda Tío Bueno, vamos a tener que comer Otro partido de replay Y va a ser después Enfrentarnos al Brighton Pues muy bien Por lo que veo No había partidos ahí Así que mira Tampoco Tampoco va a ser ningún drama Porque aquí creo que es el parón De la Premier League Parece Así que no va a ser tampoco Un drama Se quieren llevar a Hoiber Mira Ya lo de Hoiber Es que Mira Ni negocio Ni negocio Dejadme en paz Y Whiteman Esto sí Que se vaya cedido Cesión corta Hasta el final De la temporada Avanza Avanza Vamos a enfrentarnos A Brighton ahora Que me dejan Que me dejéis ofertas Tío Que me dejéis ofertas A Hoiber Que me dejéis en paz Que no quiero ofertas Que no voy a negociar Ya más salidas del equipo A ver Somos Que somos Sextos A dos puntos De la Champions Sabéis lo que va a pasar Cuando estamos a dos puntos De la Champions Va a pasar que El Brighton nos va a meter Siete goles Eso va a pasar Son decía Que está recuperado Bueno Entre muchas comillas Está recuperado Eso para mí No es recuperado Todavía no puede jugar Están todos bien Han jugado ante los suplentes En la Copa No voy a rotar a nadie Simulación rápida Estamos en casa Y deberíamos ganar a Brighton Vale pues venga Si es que Si es que Si es que Es muy fácil predecir Lo que va a pasar Estás a dos puntos De la Champions Estás cerca De conseguir tu objetivo Pum Pues venga Simulación rápida Y pierdes contra Brighton En casa Tirando el doble de tiros Y teniendo el doble de oportunidades De ese gol Si es que es muy predecible Es muy predecible El juego Es muy predecible Pues nada Estábamos a dos de la Champions Probablemente ahora Estemos a cinco Qué tocada de huevos Y otra vez ahora Contra el boro A ver A ver Replay contra el boro Venga A divertirnos Contra el boro No sé Que nos ha sacado antes Davinson Davies de verdad Es que estoy por Ni ponerlo a jugar De verdad Lo de Davies No voy a culpar a Davies Del desastre de antes Pero en cuanto he quitado A Davies No nos han llegado Ni una vez No sé si es casualidad No sé No sé si es casualidad Pero Pero uff Duro eh Duro Duro lo de Davies Vamos a poner a Skip Spence Lucas en la otra banda Kulusevsky está a tope Pues igual dejo jugando Kulusevsky Igual lo dejo jugando Igual Sí Igual me da a mí Que sí Que va a jugar Me voy a llevar a Blanchard Me voy a llevar a Bernard Me voy a llevar al otro Blanchard Me voy a llevar a Davies Y Me llevo a Bo Y debería quitar a los dos arriba Comparación De Blanchard con Bernard Están ahí Ahí eh Voy a poner a Blanchard De delantero Blanchard con Sar Vale Me llevo a Richard Lisson Me voy a dejar aquí en fuera Bueno me llevo a Richard Lisson Eh Espero no necesitar a Richard Lisson Con los ex que iba a ser titular En este partido Así que el equipo debería funcionar Un poquito mejor arriba Y Ya está Spurs Bono Segunda parte Y después de Hombre De tirarle Once tiros en el partido de ida De que nos tiras en dos Y nos marcas en dos Pues entiendo que en este Puede que nos tire en dos Espero que no nos marquen dos Y de los once Espero que marquemos uno más que ellos No necesito más Me ha cogido bebiendo agua Pero he visto el gol Gol del Kulusevski Nos adelantamos en el partido Y ya Y ya está Partido muerto ya Pues uno cero al descanso Y es que tampoco nos hace falta más Es que El fútbol es así Marcas un gol más que el rival Ganas Vamos esta buena Kulusevski Con todo el pasillo Marca el dos a cero Y esto ya Se acabó Finiquitado el partido Dos de Kulusevski Ganamos al Boro En el replay otra vez Espero no ir a más replays En la FK Pasamos de ronda Pasamos de ronda Por fin Venga Pasamos de ronda Todavía quedan equipos De divisiones inferiores Me gustaría que me toques Algún otro en la siguiente ronda Estaría muy bien Lo afirmo Tenemos ya rival Tenemos que esperar A que juegue alguno más Replay Yo veo No veo por aquí nada No veo por aquí nada Vale Pues estamos en el último día Del mercado Y yo no voy a hacer nada Voy a ir avanzando una hora Pero yo en principio No voy a hacer nada Quizá alguna cesión No sé si me queda Algún jugador ahí cedible ¿Quién es? Alfie Whiteman Vale Whiteman se va Al West Bromwich Albion Cedido seis meses Ok No era necesario la plantilla No sé si queda Algún jugador más Por salir cedido Pero Si queda Pues vamos a ir avanzando De uno en uno Por si acaso A ver Queda alguno Por salir cedido realmente Ah bueno Si joder Los que he subido De la cantera Los últimos que he subido De la cantera Que Algo hay que probarlo Pero ya esto Los puso cedibles A todos Cedibles 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 Si 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 Están todos cedibles Están todos cedibles Bueno pues Pues a esperar A esperar a ver si cuela Y me llega la oferta Por alguno de ellos No llega Y si Palazón Newcastle Que random Sería eso Otra horita Moncoco A Chelsea Por ahí Cedido Al Cádiz No es una broma He salido ahí Cuatro horas No Mala pinta ya Mala pinta No tiene Ya no va a ocurrir Nada creo yo Se señala la red social Lo he visto ahí justo Eh No esto no No va a ocurrir No va a ocurrir Gracias por el ofrecimiento Pero no No va a ocurrir Dos horas Ya Yo creo que llega una oferta Ya no podemos hacer nada Pero bueno Voy a avanzar de uno en uno Igualmente Esto ya no da tiempo Esto ya no da tiempo Lo voy a negociar Manualmente Pero es que esto no da tiempo Ya De hecho es que si pones esto Vale parece bien Normalmente cuando cambias opción de compra A sin opción de compra Se suelen rechazar Acepto estas condiciones Venga Pero es que en una hora No va a dar tiempo ¿No? Esto no da tiempo A no ser que hayan cambiado algo En este FIFA No da tiempo en una hora Y efectivamente No da tiempo en una hora Vale bueno Yo he llegado a un acuerdo Pero no se No se ha podido llevar a cabo La operación Supongo que no me ha llegado Un mensaje de esto De Negociaciones infructuosas ¿No? ¿Cómo es? Bueno Por el que Blanchard Ha rechazado la cesión No, no es que haya rechazado Es que no ha dado tiempo De terminar el papeleo Digamos Hay oferta por sesión Del Arsenal Ya en febrero ¿Eh? Ya esto es fuera de mercado Para la próxima temporada No Y Sar Al Hoffenheim Cedido dos años No voy a empezar A negociar cosas Para la próxima temporada No se que plantilla Vamos a tener La próxima temporada No se que evolución Va a tener Sar De aquí al final De la temporada No vamos a entrar A debatir estas Estas cosas Vale, pues dale Dale, dale un avance Pégate un avance El Liverpool ofreciendo Más de 100 millones Por Heung-Min Son Gracias Pero no Y madre mía Como viene el mes De febrero Señores Manchester United Liverpool Sevilla Los octavos de la Champions Y Fulham ¿Sabéis cuál es el que Es más probable Que perdamos? El del Fulham El del Fulham Ya os lo digo yo El del Fulham Ese es el Más probable Ese es el más probable Que perdamos Eh... Son, ¿qué? Son está entrenando Son ha perdido Otro punto de media Creo que Creo que inicia La temporada en 89 Está ya en 87 ¿Esto es correcto? ¿Esto es correcto? Es correcto Ha perdido Dos puntos de media Con esta lesión Está entrenando No está para Para jugar Ni siquiera está Para ser convocado Eh... No está ni siquiera Para ser convocado Así que Pues no lo voy a convocar Como comprenderéis Lo que sí voy a hacer Lo que sí voy a hacer Es ponerlo ya En el once titular ¿Para qué? Para que entrene más ¿Cómo se nos va a quedar El once? El once se nos va a quedar Yo creo que con Klushevski En la izquierda Y con Son de De media punta Sí El once El once se va a quedar así Y del banquillo Pues se cae Sar Sí Se cae Sar Se cae Sar Del banquillo Vale Esto sería Sería tal que así Vale Lo pongo ahí a Son Pero lo comento Evidentemente Bueno va a jugar Pero bueno Por lo menos ya el juego Lo tiene en cuenta Como un jugador importante Y al que le tiene que subir La soltura Pues lo más rápido posible Y ahora nos vamos a enfrentar A Manchester United Vamos a hacer el cambio este Que tal y como lo teníamos antes Les enseñaba en la izquierda Klushevski en la media punta Y en el banquillo Sar Vale El resto Pues no voy a cambiar a nadie Si no me equivoco Creo que tenemos una semana Hasta enfrentarnos al Liverpool Así que El equipo debe ir Con todo Debemos ir con todo Y tenemos que intentar sumar Tres puntos contra United ¿No? Serían muy claves Serían muy claves Ports Manchester United Jugamos en casa En Tottenham Hotspur Stadium Si no me equivoco El United nos ganó Y nos ganó bien en la ida A ver si competimos Un poquito mejor E incluso si ganamos el partido Que yo creo que podemos hacerlo ¡Jojojo! Mira Pues mira No sé si ganaremos el partido Pero hemos empezado muy bien Con este gol De Richarlison Joder Lesión menor del inglés Esperemos que no sea nada Uy 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 No me digas que ha habido penalti Veo que han sacado amarilla Rafael Varane ¡Há habido penalti! No sé qué están haciendo Sí 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 Ha sido penalti Ha sido penalti Buf Momento Momento de Momento importante Porque nos podemos poner Con dos de ventaja Podemos poner con dos de ventaja De Gea está inclinándose Claramente a ese lado Se estaba inclinando Claramente a ese lado De Gea Tío Tío Pero le he pegado Reventar Y apuntando a la escuadra Tío Es que Lo de los penaltis Este año no me gusta El año pasado Era bastante más fácil Apuntar a la escuadra Y hacer un penalti Pues Digamos perfecto Voy a sacar el córner Voy a sacar el córner Y si marco Marco No voy a marcar en el córner Y aquí sí lo voy a dejar Pero vamos a ver Cómo acaba esta jugada A ver cómo acaba esta jugada Perisic Toca por ahí Cuidado esta Que puede ser buena Ese disparo Va a quedar en nada Va a recuperar Richarlison Sí, sigue la jugada Sigue la jugada Ha tirado fuera Muy fuera Aviso un mal Vamos Ha sacado de Gea Tío Hemos llegado Y llegado Y llegado Mirad la primera parte 14 tiros en la primera parte Y 7 oportunidades de gol Estamos arrollando Al Manchester United Pero solo vamos 1-0 Pero solo vamos 1-0 Con un penalti fallado Además Bueno, un penalti parado Por Gea Que la máquina es que te adivina El penalti cuando le daba la gana Claro Qué bien Sacado de Gea otra vez Vamos, ese tiempo de descuento Ojo que la tiene Sar con Lucas Lucas, Lucas Lucas que aguanta Lucas que la pierde Y Lucas que pita ya Y pita ya Y pita ya 1-0 ganamos al Manchester United Es verdad que ha sido una victoria corta En cuanto a resultados No en cuanto a juegos No en cuanto a juegos Es verdad que la segunda parte Hemos tirado bastante menos Pero claro Es que en el total del partido Hemos pegado 17 tiros Es que en pocos partidos Vais a ver mios En los que Peguemos 17 tiros Pocos habréis visto en el canal Que peguemos tanto Y contra un equipo De un gran nivel No estamos pegando 17 tiros En un partido de copa Contra uno de tercera división No, no, no Es el Manchester United ¿Sabes? Nos ha tirado una vez No ha sido siquiera Considerado oportunidad de gol De Gea salvado De Gea hombre de partido 8-3 No sé si Bueno, De Gea O nuestro goleador Que creo que ha sido Richard Lisson No sé, uno de los dos Hombres de partido Sin ninguna duda Pero bueno, lo importante Nos hemos llevado los 3 puntos 3 puntos que nos permiten Ponernos a 5 de Champions Porque claro Estábamos a 2 Y perdimos contra el Brighton Estábamos a 2 Y perdimos contra el Brighton Pero no pasa nada Eh Nada chicos No pasa absolutamente nada Retirar la oferta por Song Hay partido No, hay oferta de Finlandia Perdón Esta es la de la República Checa Tampoco me interesa Lo siento mucho Y lo que tenemos ahora Es un partido contra el Liverpool Pero esto lo vamos a dejar Para el futuro Esto lo vamos a dejar Para el siguiente episodio Song Va consiguiendo la soltura Poco a poco No queda otra Eh Quizá para la Champions Este disponible No lo sé Aunque no esté con la soltura a tope Quizá está disponible Para tener unos minutos de banquillo Ya veremos Pero no estará para jugar Contra el Liverpool En este siguiente partido Que tenemos Y que tendremos En el siguiente episodio Chicos Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Adiós Game over ¡Suscríbete al canal!